El remo arranquea los 15 años El año 2006 Ya tenía 15 años Desde los 6 que jugaba el fútbol Pero ya a esa edad Había crecido mucho Y estaba con la espalda muy encorvada Por hablar con mis compañeros Que habían quedado un poquito más fetisos Y digamos que el médico me había recomendado Que tenía que hacer natación o remo Para enderezar por cómo se trabaja el cuerpo Y fui a natación No me gustó Y terminé yendo a remo Porque tenía a los compañeros del colegio Que me dijeron vení, vení a probar Que estaba buenísimo Fui y empecé a remar Y ya a los 6 meses ya estaba en el equipo oficial Y me enganché Sí se dio bastante rápido Como que yo arranqué a los 15 Y ya en el equipo subí 18 Estaba ahí Por la edad ya estaba bastante cerca Y con el tema del fútbol Que yo también entrenaba bastante Cuando jugaba el fútbol Atajé en Tigre, en River En varios clubes Como que entrenaba bastante Ya tenía un buen estado físico Y más la altura Por las palancas Que me ayuda mucho Desde el largo Ya al entrar al equipo oficial Y me acuerdo un día Estaba armando un bote de paseo Con un chico Y me dijo Che, ¿te imaginás ir a un mundial de remo? Y yo dije Uy, sería buenísimo ¿Cómo sería? Fuimos a mi casa Empezamos a buscar en YouTube Regatas de remo Y dije Uy, sería buenísimo estar ahí Y ya a los 2 años Ya corrí el primer subamericano Y al año siguiente En 2009 Ya fui el primer mundial Y fue increíble Es algo muy lindo A veces que no te das cuenta Por hacer un deporte Con tan poca ¿Cómo se dice? Repercusión Tanta prensa que se le hace Por ahí uno Está en la selección Va a competir Y no se da cuenta De que está representando al país O algo así Pero en sí Cuando ya caes Y te das cuenta En un subamericano En un panamericano Que cuando ganás Cuando ganamos el subamericano El año pasado Como que se me puso La piel de gallina ¿Viste? Escuché el himno Lo mismo en el panamericano En el 2015 Como que es algo muy lindo Y también Está muy bueno El tema de que todos Te alientan Te apoyan Muchos que dicen Che, me re inspirás Me re gusta lo que haces Te re sigo Como que siento Que también Ayudo a otras personas A salir adelante Con sus cosas Bien Estamos entrenando Bastante A toda máquina Preparándonos Ahora vamos a competir En el bote de A4 Y en el bote de A8 Yo Argentino Me sento todos los botes Así que Nada Es ir En el pasado Competir en los mismos botes Y si yo me voy a dar oro En los dos Así que es ir A defender el título Por ahí Hay muchos entrenamientos En los que Realmente me da mucha fiaca Porque estoy cansado Por ahí Vengo de entrenar Me fui para el salón A recibir gente Después fui a entrenar de nuevo Y a veces llego Filtrado Pero Yo sé que me gusta mucho competir Sé que Que me destaco bastante Compitiendo Por lo cual Es eso Las ganas de competir Y mejorarme en las competencias Por lo cual Sé que tengo muchas cosas Para ir mejorando Así los entrenamientos Que eso me va a hacer Ayudar a mejorar Los detalles en la competencia Entrenamiento duro Competencia fácil Como dicen Objetivo deportivo Lo que tengo muy en mente Ya Por lo cual estoy entrando Fuerte ahora Tengo Muchas ganas Del Panamericano De Lima 2019 Es ir por la dorada Por la de oro Sea en el bote que sea Y luego están Los Juegos Olímpicos En 2020 Que Ahí Mi idea sería Una buena competencia Ahí Si es posible Una buena final Y Dar lo mejor ahí Y obviamente En los años previos Tenemos sudamericanos Está el Odezul El año que viene Copas del mundo En todos los años Así que mi idea Es ir haciendo así Progresivo Para llegar Lo mejor Con alguna final Encima Para lo que va a ser 2019 2020 Final mundial Y apuntar Con todo eso Con el tiempo Me di cuenta Que el remo Te forma por un montón De cosas En los valores La constancia Que tenés que tener El esfuerzo Que tenés que hacer El día a día Te forma mucho Eso del deporte Y el remo En sí Que es muy duro Me di cuenta Por ejemplo Yo tengo el ambiente Artístico Y me di cuenta Con mis compañeros Como que Por ahí Soy más De empujar De ir para adelante Con todo lo que es Animaciones Artístico Mejorar Y todo Y por ahí Eso es lo que más Me gusta del remo Los valores Que te enseña Y el trabajo Que hay que hacer En el 2011 También fui a un mundial Sub-23 Que entrené Todo el año Solamente remé Fuimos al mundial Quedamos quintos Y hicimos a la final También Pero llegué Con la cabeza Explotada Como que Me di cuenta Que no podía Solamente remar Que necesitaba hacer Algo que me guste Además del remo Para semicar la tierra Y justo di Que una chica Había subido Una foto En un trapecio Contacto amigo De Facebook Y le escribí Me dijo Que hay un circo En San Fernando El circo Congo Por lo cual Fui a ver Cómo era Me recontra gustó Y ahí arranqué A hacer trapecio A vencer Mis vértigos A las alturas Y al hacer Empezamos a hacer funciones Entré en el grupo De que hicimos Temporada Por todas las cosas De Tigre Y ahí me di cuenta Que me gustaba mucho Ese reír de la gente Como que Me cargaba de energía Escuché las risas Ver que me estaba Estaba mirando atentos Con una sonrisa Eso me encanta Y dije Bueno Parece que esto Es lo que más me gusta Que ahí me mandé A hacer clown En Capital Payaso A estudiarlo Y ahí fui aprendiendo Y ahí conocí a la chica Que era Paya América Que era Paya América Y le pregunté Lo que era Me comentó Y dije Chau Quiero hacerlo Y a las semanas Ya empecé el curso Y nada De ahí fui yendo Después fui para Stand-up Y después me Empecé a animar A unas frases infantiles Que justamente Ahora soy dueño Y nada Ahí de a poquito Me estoy dando cuenta De que Me gusta mucho Servir a la gente Y brindarle A un servicio Desde el humor Profesional Y sano Con humor sano Que se pueda hacer Humor también con eso Intento hacer lo más Espontáneo posible Esto es lo que Por ahí Arranqué Más tarde El tema de la actuación Que El remo Pero por ahí Lo que mi mamá Me enseñó Fue eso La actuación Es más fácil Hacerlo muchas veces Que el remar Porque Cuando estoy Actuando Haciendo una animación Un show O algo Es como que estoy En un personaje ¿Viste? Y pasa cualquier cosa Me quedo Una vez Estaba en un show Stand-up Estaba haciendo el show Se quedó sin No andaba el micrófono Me dio en otro Empecé Seguir Seguir Se rompió Se me dio en otro Y como que siempre Lo jugué desde el humor Y seguí para adelante Y eso tiene mucho El remo también Hay veces que vas compitiendo Y por ahí Pasó algo en la regata Y te desacomodaste Y tenés que seguir Como que Me gusta Buscar Porque obviamente Cuesta mucho más En el remo A mí Muchas veces Es eso Ser espontáneo Ser uno mismo Y fluir Dentro de las Circunstancias Que vayan ocurriendo Yo tengo ganas También del día de mañana Cuando deje de remar Hacer giras Por el interior Con mi show De circo Quizás Porque no Abrir otro salón Como que me veo Muy Mucho Me veo bien Haciendo también Esto Humor Shows Y demás larger Property auch La Fundación